¡Hey! Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy su amigo el Ingeniero Espino y el día de hoy vamos a traer un contenido un poquito diferente que viene siendo creo que uno de los primeros tops del canal y vamos a arrancar pues básicamente con mi país, con el top 5 de los mejores mexicanos de la historia en el fútbol a ver, para hacer este ranking debo admitir que lo más complicado fueron los últimos dos lugares la verdad es que los primeros puestos creo que pueden ser un poquito evidentes y me gustaría leer en los comentarios cuáles serían su top 5 antes de que continúen viendo el vídeo para ver qué tanto coincidimos hay que decir que para elegir el quinto lugar yo creo que es donde más variantes voy a ver en los comentarios o en las opiniones porque pues la verdad es que hay jugadores muy interesantes por mencionar algunos que actualmente siguen jugando o hasta algunos que son jóvenes y me planteo que perfectamente podrían llegar a entrar en un top histórico de jugadores mexicanos y a ver, hay que tomar, hay que decir primero los criterios, ¿no? creo que me estoy acelerando un poquito a ver, voy a tomar obviamente en cuenta su carrera futbolística a nivel club y a nivel selecciones títulos conseguidos, palmarés, goles, asistencias, irrelevancia en la selección a ver, no es que la selección haya conseguido mundiales o copas américas pero pues si ha tenido apariciones importantes y pues hay que tener en cuenta eso claramente México, diría que desde 2014 no hemos tenido un mundial decente pero bueno, vamos a comenzar, antes de mencionar el quinto lugar voy a mencionar algunos nombres que los tomé en cuenta pero pues la verdad es que a mí personalmente no me convencieron para poner en el quinto lugar, ya cuando comente al quinto lugar pues ya van a entender un poquito el porqué, al menos desde mi punto de vista jugadores que descarté para esto pues Gerard Borghetti, Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez Cuauhtémoc Blanco, Luis García, Héctor Herrera, de hecho había uno que si estaba tomando muy en serio comentar pero dije, es joven y que hay que ver hasta donde llega a lo mejor es muy pronto para meterlo en este top, creo que tarde o temprano si va a entrar en un top 5 histórico de la selección mexicana o de jugadores mexicanos que sería Chucky Lozano Chucky Lozano me parece un gran jugador, creo que no tomó la decisión más inteligente yéndose al Napoli, creo que no es un estilo de juego que le beneficia específicamente al Chucky Lozano pero igual en Holanda lo ha hecho muy bien, también considero que no ha habido muchos jugadores mexicanos que les haya ido también en Europa, entonces es más fácil elegir esta lista, hizo un mundial más o menos reciente, tuvo un buen partido contra Alemania es como para comentar pero igual la verdad no diré que es mi sexto o séptimo lugar pero si es un jugador que creo que no lo descartaría en un futuro en 5 años, ver en que lugar lo pondría en mi top Memo Choa, la verdad es que creo que él solito está matando su leyenda con la selección mexicana cada vez la gente lo odia más, ya ni siquiera la misma gente de la América lo quiere tengo entendido que quiere lograr sus logros pero bueno, también está Cuéctemo Blanco que es una leyenda más de lo que fue la Liga MX más que en Europa, en Europa pues fue un fracaso, esto le resta bastantes puntos en la selección mexicana no estuvo tan mal, a veces tengo la sensación que es un jugador que está un poquito sobrevalorado y a lo mejor por haber jugado en la América brilla más, quizás si Cuéctemo Blanco hubiera sido un jugador del Toluca o León no lo valoraríamos tanto, pero bueno ya, ya he dado mucha introducción de hecho otro nombre que puedo estar omitiendo es Giovanni Dos Santos los hermanos Dos Santos también son candidatos, pero no, no Héctor Herrera quizás es la persona que me estaba convenciendo más poner en este lugar pero el quinto lugar de mi top 5, pues yo tengo muy claro que quizás es el mejor mediocampista de la historia de México es uno de los mediocampistas más inteligentes que ha habido en Europa quizás no con las carencias físicas más sobredotadas, pero a un nivel de inteligencia por encima del promedio hablo de Andrés Guardado, Andrés Guardado es un jugador que ha jugado en el PSV, en el Bayern Leverkusen, en el Betis ha tenido una trayectoria bastante larga en Europa, competitiva, siempre siendo un jugador importante de hecho hay muchos jugadores que les ha costado tener una regularidad sobre todo cuando cambian de club, porque la verdad es que al mexicano en Europa siento que se le tiene muy poca confianza, a veces lo entiendo, no tenemos la mejor reputación del mundo entonces hay mucho que trabajar a nivel social para que se apuste más por el mexicano pero Andrés Guardado siempre es un jugador que ha demostrado ser diferente a cualquier jugador que ha habido en la historia de México creo que ha habido jugadores que quizás a nivel popularidad como Cuectemo Blanco o Giovanni Dos Santos pueden darme algún tipo de argumento para decir que está por encima, pero yo tengo claro que este es el jugador de los que me siento más orgullosos que me represente como mexicano porque a club que ha pisado, club que ha sido un rendimiento excelente tampoco voy a decir que es uno de los mejores mediocampistas de la historia no es como que en algún momento lo he visualizado para Barcelona o Real Madrid o algo por el estilo pero siempre ha estado en equipos competitivos y creo que esto es algo importante que hay que fijarnos que a veces a día de hoy no tenemos un nivel muy de locura pero pues si tenemos nivel para ciertos equipos y hay que dar ese paso a esos equipos y dar una excelente imagen para nuestro país para que equipos europeos sigan apostando por nosotros y pues en quinto lugar dejo a Andrés Guardado que es un mediocampista muy completo y de los que tienen mejor técnica de la historia de la selección mexicana ahora vamonos con el cuarto lugar el cuarto lugar, bueno creo que aquí va a ser una opinión un poco polémica porque probablemente este es el jugador con más talento en la historia de la selección mexicana un jugador que ha rechazado varias veces la selección mexicana un jugador que se fue muy pronto de Europa en mi opinión pero también muy inteligente porque dijo me voy por la puerta grande no me voy como un jugador acabado sino me voy como una super estrella a la MLS claro, como todos sabrán, Carlos Vela Carlos Vela, dicho por el mismo Chicharito Hernández y por otros grandes figuras de la selección mexicana que es el jugador con más talento que se ha visto en México bueno, yo lo comparto, lo comparto ahí yo creo que el jugador que igual se me figuró un poquito es Lozano pero la verdad es que Vela definitivamente siempre ha tenido temporadas a excelente nivel siendo una de las, yo lo categorizaría como una de las mayores leyendas de la historia de la Real Sociedad un jugador que jugó en la Sociedad yo creo que unos 5, no unos 7, 8 años estuvo un buen tiempo fue campeón sub-17 si no mal recuerdo del mundo con la selección mexicana no estuvo mucho tiempo en Chivas la verdad de hecho yo no recuerdo mucho la etapa en Chivas probablemente estaba muy joven pero sí recuerdo que llega al Arsenal luego que estuvo en otro equipo de Inglaterra que ahí estuvo cedido tampoco es que haya jugado mucho y hasta que se le dio la oportunidad de jugar en la Real Sociedad donde por fin la llega a romper y a ser un jugador muy importante la verdad yo nunca he estado muy bien informado de por qué no ha sido un jugador que se quede con la selección mexicana me parece que debe ser por temas personales yo creo que la selección sí tiene favoritismo en algunos sentidos y yo creo que a lo mejor eso no le hizo muy feliz al jugador quién sabe luego lo investigaré más a fondo pero sí la verdad es que si Carlos Vela hubiera querido jugar al 100% con la selección mexicana y la selección mexicana también apreciarlo porque creo que en una etapa no lo querían estar convocando pues la verdad es el jugador más diferencial que ha tenido la selección en control de balón, regate llega a la MLS con creo que 30 y tantos años no sé cuántos años tendrá ahorita yo creo que va a tener unos 34, 35 y para mí sigue siendo uno de los 3 o 4 mejores jugadores de la MLS y estando en una liga donde está Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets pues sigue siendo un jugador muy importante en su competición y pues la verdad es quizás si el jugador no sé si le resta mucho lo de la selección pero yo sí pienso que Carlos Vela quizás debió dar un salto más allá de la Real Sociedad no voy a decir un Barça pero yo creo que Carlos Vela cuando se estableció en la Real Sociedad no hizo mal en no irse pero para mí sería mucho más fácil ponerlo en un top más alto si de la Real Sociedad se hubiera ido a un equipo con un poquito más de renombre y hubiera triunfado ahí pues me lo facilitaría más igual yo soy muy fanático de la Real Sociedad yo creo que ha hecho un trabajo excelente y creo que a nivel talento no creo que haya muchos nombres que me puedan mencionar en los comentarios pero bueno Carlos Vela super crack top 4 de la historia de la selección mexicana ahora el tercer lugar se viene el podio la medalla de bronce quizás este es uno de los mayores ídolos de la historia de México de hecho quizás de este top 3 es el jugador más reconocido y es curioso porque no es el uno pero bueno yo creo que es evidente el porqué al final de cuentas ha tenido una trayectoria ha jugado en Inglaterra ha jugado en España ha jugado en Alemania bueno hace poco estuvo en Estados Unidos y ha vuelto a México poco a poco al club que lo vio nacer yo a este jugador le tengo un cierto cariño porque aunque no soy de la Chivas hay que decir que es un jugador que cuando apenas en sus inicios con la Chivas era un jugador diferente era un jugador determinante un jugador que hizo bastantes goles en sus primeros años con la Chivas no recuerdo bien si fue parte del equipo campeón del sub 17 pero quizás es lo menos importante de todo esto que vamos a mencionar claro que estoy hablando del señor Javier Hernández que mala suerte está sanando un tren incómodo bueno hablo de Javier Hernández Chicharito Chicharito para muchos quizás es el mejor mexicano de la historia para mí obviamente creo que hay jugadores que han demostrado un poquito más con su tema de regularidad es un jugador que llega al Manchester United a una muy temprana edad demostrando que los jugadores mexicanos se tienen que arriesgar a tempranas edades y no cuando tienen 26, 27 años un jugador que llega a ser un jugador importante en el Manchester United viniendo de un equipo como la Chivas donde en ese entonces y yo creo que en ese entonces había habido un mexicano en toda la historia bueno dos dos que habían sido trascendentes en Europa pero lo normal es que Chicharito primero no hubiera llegado al Manchester United y lo segundo es que hubiera sido una apuesta y se decidió ser una apuesta porque tuvo minutos porque llegó a ser titular si no mal recuerdo fue titular en la final de la Champions del Barça que gana y pues al final de cuentas pues al final de cuentas jugó como titular en una final de Champions y poco se habla a día de hoy hay una sensación que para poseer la camisa blanca primero siendo sudamericano es muy difícil si no eres brasileño el Real Madrid te tiene bastante descartado y aparte como que da la sensación de ser un club muy exclusivo entonces el hecho de poder llegar al menos una temporada al Real Madrid le doy su mérito hay que decir que después de que se va al Real Madrid vimos el prime de Chicharito compitiendo el ranking de goleo de la Bundesliga con Robert Lewandowski y Aubameyang si sigue Aubameyang si me parece que si Chicharito lideró un Bayern-Reverkusen nada más una temporada algo que siempre me generó bastantes dudas de por qué ese bajón pero fue un jugador que esa temporada hizo creo que 23 24 goles en Bundesliga así que es una temporada top en Bundesliga una temporada decente en la liga española y un jugador importante en el Manchester United de aquí la verdad es que todos los nombres que me podrán estar mencionando en estos momentos fuera de los dos que mencionaré más adelante me parece imposible que tenga más argumentos que el Chicharito Hernández para triunfar yo creo que después del Bayern-Reverkusen pues ya da un salto al West Ham que llegue con alguien que no lo quería que es este David Moyes que Moyes algo así dirigió al United que también en su etapa que ya no le daba minutos y al West Ham que pues tampoco le quería dar minutos a mí no me hubiera intentado un año pero bueno creo que mucha gente ya no estaba apostando mucho por Javier Hernández y llega al Galaxy a Los Ángeles a la MLS ya sé es importante un jugador que ha anotado en tres mundiales diferentes máximo goleador histórico de la selección mexicana un jugador que pues yo creo que seguiría marcando goles pero la selección mexicana lamentablemente a sus mejores jugadores de alguna manera siempre intenta vetarlos quizás porque no tienen origen americanista quizás se deba un poquito a esto no lo sé pero bueno Chicharito Hernández para mí el tercer más grande de la historia de México le damos la medalla de bronce y bueno pasamos a al segundo lugar la medalla de plata a ver la medalla de plata como digo yo creo que solito los argumentos se dan este jugador para mí es del jugador que más orgulloso estoy de la historia de México el jugador que cuando tenía 42 años y jugaba en la selección mexicana lo prefería mil veces más que cualquier jugador de 18 20 21 años de la selección mexicana y yo siempre he sido alguien que apuesta por la gente joven en todos los sentidos pero lo que tenía Rafa Márquez que es el segundo lugar pues hay que decirlo que no es que era el central más rápido del mundo o el que más saltaba o sea no era un central super atlético tampoco era un jugador demasiado alto creo que un 84 un 86 más o menos o creo que menos características principales era un excelente tiro libre muchas veces en el Barça de Guardiola que hay que decir que este jugador fue titular en el Barça de Guardiola algo que por la mayoría de personas es considerado el mejor prime de un club de fútbol pues pensar que un mexicano fue titular de ese equipo y levantó una copa de Europa no recuerdo si dos según yo solamente fue una un jugador que siempre ha sido muy importante para la selección mexicana y a veces no lo valore al principio pero esa última etapa de Rafa Márquez me di cuenta que y le sigue faltando actualmente a la selección mexicana que lo que hacía Rafa Márquez con la defensa de México no era que la carrileaba y eras un Van Dijk de la era sino que era un jugador primero que los demás jugadores respetaban porque estás hablando del maldito Rafa Márquez literalmente un jugador que ha estado en el Mónaco que estuvo en el Barça de Guardiola que estuvo jugando en Italia que ha sido como 7 8 años capitán de la selección mexicana jugador que ha sido clave en los mundiales de la selección ha metido goles en mundiales y pues es muy difícil pues ya sabemos como es el ego en el fútbol sobre todo en México creo que los futbolistas tienen muchos problemas con los temas de los egos y creo que la selección mexicana carece de un capitán con carácter y con inteligencia porque creo que ha habido capitanes que a mí me han encantado como Andrés Guardado pero a ver creo que Rafa Márquez va más allá Rafa Márquez tiene la experiencia de haber estado en una etapa futbolística increíble siendo un jugador que entiende todas las áreas del juego tanto de manera defensiva como ofensiva de hecho lo está demostrando como entrenador del juvenil del Barça me muero de ganas por verlo en su primera experiencia como entrenador en la élite porque creo que va a ser de los mejores entrenadores de la historia pero pero era un jugador con carácter era un jugador que le daba orden que esto sabe lo que le falta a la selección mexicana a día de hoy orden control que teniendo 42 años y teniendo adelante a los mejores delanteros del mundo les era muy difícil superar la defensa mexicana por el Kaiser el Kaiser mexicano era una bestia era un genio un genio de la defensa y para muchos considerado uno de los 5 o 4 mejores centrales de la historia del Barça va a ser debatible así y a lo mejor por ser mexicano y por no haber estado muchos años pues se le puede descartar pero la verdad yo lo pondría a la misma altura o más que jugadores como Mascherano que en el club estuvieron hace cierto tiempo pero pues tampoco estuvieron mil años pero bueno el segundo lugar pues está bastante claro y pues el primer lugar pues obviamente pues el Chaco nada es cierto a ver el primer lugar pues claramente aquí con diferencia no solamente estamos hablando del mejor mexicano de la historia sin argumento o sea que no es debatible no se puede debatir esto sino también estamos hablando en mi opinión quizás uno de los 10 o 15 mejores jugadores de la historia de América creo que Hugo Sánchez es uno de los jugadores más menospreciados por el pueblo mexicano uno de los jugadores más infravalorados de la historia del fútbol por el mundo en general hablamos del rey de la chilena hablamos de un jugador que hizo si no mal recuerdo 34 goles a primer toque durante toda una temporada la dificultad de hacer este reto se me hace hasta absurdo o sea me parece hasta ineficiente pensar oye como es que todos tus goles de liga van a ser a primer toque o sea es es algo muy raro es un jugador que para él muchos jugadores super top como Cristiano Ronaldo como Messi Zlatan hacen 1, 2, 3, 4 chilenas en toda su carrera Hugo Sánchez hacía 20, 15 chilenas en una temporada fue pentapichichi de la liga española algo que ni siquiera Leo Messi ha logrado conseguir a ver Leo Messi ha sido más de 5 veces campeón de goleo de la liga española si pero Hugo Sánchez es el único jugador en toda la historia del fútbol que en la liga española ha conseguido 5 veces consecutivos ser el pichichi de la liga española siendo jugador del Real Madrid llega el Atlético de Madrid y por alguna razón que nunca he entendido y a lo mejor investigando me entero mejor pues se le hicieron ataques de racismo al jugador le gritaban mono y cosas así pues el jugador frustrado pues dice sabes que yo me voy a tu rival si tu afición es una racista que a día de hoy la afición del Atlético de Madrid no es como que vaya perdiendo esos hábitos pues decide ponerse la camisa blanca y ser parte de uno de los mejores Real Madrid de la historia un Real Madrid conformado por Paco Bullo Butragueño ganan 5 ligas consecutivas las 5 las 5 ligas del Buitre no recuerdo si estuvo en las 5 Hugo Sánchez si no mal recuerdo estuvo en 4 pero Hugo Sánchez es de los jugadores más importantes del Real Madrid tanto que Cristiano Ronaldo apenas lo pudo superar y los únicos jugadores que tienen más goles que Hugo Sánchez en la historia del Real Madrid es bueno creo que Alfredo Di Stéfano tiene menos no estoy muy seguro y Raúl González Blanco y Cristiano Ronaldo son los únicos dos jugadores que tienen más goles que Hugo Sánchez y a ver me van a decir ah Hugo Sánchez nunca ganó una Champions a ver si a ver también te digo Ronaldo Nazario tampoco nunca ganó una Champions ok y aún así muy reconocido por el club y lo más importante de todo estamos hablando de que fue uno de los máximos goleadores de la historia del Real Madrid estamos hablando probablemente del mejor equipo de la historia estamos hablando de un equipo que en su trayectoria ha ganado 14 Champions League es el primer equipo en haber ganado 5 Champions League estamos hablando de un equipo donde ha jugado Benzema ha jugado Cristiano Ronaldo ha jugado Gareth Bale ha jugado Raúl González Blanco ha jugado Puskas Di Estefano Higuaín y todos los jugadores que probablemente estoy olvidando Luis Figo Zidane Nazario bla 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 y futuramente Mbappé y Hugo Sánchez nada más ha sido superado por dos y esto yo creo que es uno de los mayores impactos que tiene porque a día de hoy me es imposible visualizar ni siquiera un mexicano me es imposible visualizar un sudamericano que pueda alcanzar los números de goles de Hugo Sánchez a ver probablemente los títulos en Champions pues si la verdad es que si el formato Champions ha cambiado hay que decirlo también la verdad es que Hugo Sánchez comenta que quizás a él le hubiera tocado un balón de oro yo no tengo tan claro esto yo creo que a lo mejor hubiera ido más por Maradona a la hora de elegir pero claramente Hugo Sánchez en su época era uno de los tres o cuatro mejores futbolistas del mundo no solamente por ser un máximo goleador que yo siempre he dicho que una de las claves en el fútbol y que está muy menospreciado hacia el gol porque mucha gente podría decir no me gusta más el regato de Vela me gusta más el control de Giovanni me gusta más el tiro libre de Rafa Márquez si está todo muy padre pero ser alguien que anota 30 40 goles en una temporada y eres máximo goleador de uno de los equipos bueno el equipo más grande de la historia del fútbol pues me es difícil que sea algo superable la trayectoria del chicharito es superable es difícil pero es superable es superable tampoco es que pues haya sido super crack estrella en el United y en el Madrid estuvo un año es superable Rafa Márquez lo de Rafa Márquez pues quizás a nivel prime es muy difícil de superar porque al final de cuentas fue titular de uno de los mejores bueno el mejor equipo de la historia pero también hay que decir que después del Barça y antes del Barça pues estaba bien pero pues si se notó como que no le fue ya tan bien entonces pues a ver a día de hoy tampoco es que haya muchos mexicanos pero igual es alcanzable el nivel de Rafa Márquez ahora el nivel de Hugo Sánchez a día de hoy en el Real Madrid yo no creo que haya ningún jugador que vaya a hacer más goles que Hugo Sánchez y eso que estamos hablando que está un Vinicio Junior Rodrigo Goet Judd Bellingham Luka Modric Tony Kroos o sea hay grandes jugadores en el Madrid de una gran generación y probablemente muchos no están no son más grandes que Hugo Sánchez quizás en un futuro lo sean no lo sé pero estoy hablando del mejor mexicano de la historia estoy hablando de la medalla de oro lamentablemente con la selección mexicana creo que pasó una etapa muy extraña y esto es lo que más me fastidia siempre que tengo que hablar de uno de los mejores de la historia pues la selección mexicana de alguna manera intenta sabotear intenta no sé es algo que hemos mucha gente habla de que esto es algo reciente de los últimos 10 años desde 2014 se ve que la selección mexicana está muy controlado por el club América y Televisa pero hay que decir que que esto ya tiene pasando mucho tiempo y este es un gran ejemplo de que en este top no hay jugadores de la América aunque Hugo Sánchez pasó en su última etapa de su carrera y pues muchos de estos jugadores curiosamente fueron saboteados de la selección mexicana quitando a Andrés Guardado pero igualmente la verdad es que al final de cuentas quizás históricamente es muy difícil que queden marcados como he dicho para mí Hugo Sánchez es uno de los 10 o 15 mejores jugadores de la historia de América y pues queda muy menospreciado por el fútbol en general porque no por malo sino porque a lo mejor la selección mexicana necesitó ganar una Copa América para que Hugo Sánchez quede más calcado en la historia o que haya hecho muchos más goles en la selección mexicana porque a ver como digo porque Chicharito Hernández tiene más goles que Hugo Sánchez jugó más partidos fue más el referente del equipo creo que Hugo Sánchez tocó en la misma etapa del Matador Hernández según yo y pues el Matador Hernández que también lo consideré para mi top 5 histórico pues no creo que esté encima de estos 5 que acabo de mencionar Andrés Guardado Carlos Vela Chicharito Hernández Rafa Márquez y Hugo Sánchez son cosas que a día de hoy el único que podría visualizarlo y no lo estoy viendo lo sano Santi Jiménez vamos a ver cómo va es su primer topar en Europa no puedo venir más arriba que tengo la ilusión de que termine entrando en este top 5 si tengo la ilusión lo va a ser complicado pero bueno este ha sido uno de mis primeros tops mi top 5 de los mejores mexicanos de la historia me encantaría leer en los comentarios pues cuáles son sus 5 o su top 10 los que gustan poner argumenten yo los veo es un placer para mí así que tengan un excelente día bye bye